en vivo para llevarles un programa de Navidad, de reflexión para estos días, ya que pues vienen días en donde tenemos que prepararnos para este evento tan importante como es el Adviento, que se está terminando para que nazca el niño Dios, y me encuentro con mi hermano Mauricio Alfonso Guizar. Mauricio, gracias por estar con nosotros en este programa de preparación de mensajes del Padre Pío y de Gabriela Bosis. Muchas gracias. Sí, gracias Ceci, gracias hermanos, pues un placer estar aquí con ustedes. ¿Y qué nos tienes preparado, Mauricio, para que la gente reflexione y para que nosotros reflexionemos sobre el Adviento y el nacimiento del niño Dios? Bueno, pues tenemos unos mensajes que tienen la aprobación eclesiástica del Padre Pío sobre Navidad de sus epístolas para prepararnos a Navidad y otros mensajes también con aprobación eclesiástica de la gran, gran, gran mística de la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra Gabriela Bosis, que tienen autorización eclesiástica de la arquidiócesis de México desde los años setentas. Gabriela Bosis murió alrededor de un poquito después de 1950 pasados los 70 y cachito de años y fue una mujer dramaturga escritora de obras de teatro para promover los valores humanos y cristianos incluso fuera de Europa en el mundo musulmán también y una gran, gran, gran mísica para los que les gusta la Divina Voluntad y para los que no les gusta también porque es profundísima su meditación su reflexión sobre lo que Jesús le dice y los mismos mensajes que el Señor le da son una bomba espiritual bárbara una cosa preciosa pero me gustaría César y hermanos empezar con una de las múltiples citas bíblicas que es una profecía sobre el Mesías para que nos situemos primero desde la palabra de Dios para entender lo que es la Navidad porque una Navidad sin preparación espiritual pues es una Navidad que puede llegar a ser hasta en el plano espiritual perdida puede convertirse en lo que dice el Papa Francisco el Santo Padre una Navidad mundana una Navidad sin Dios donde haya mucha fiesta mucho jolgorio este abrazos aunque no besos todo eso pero puede ser una Navidad que aleje lo espiritual y nada más se centre en los sentidos y también en la emotividad y eso pues sería una Navidad fallida que en estos tiempos es algo de lo que no nos podemos dar el lujo ¿por qué? porque el Señor nos ha permitido vivir en unos tiempos que van a exigir mucho de nosotros tanto a nivel personal como a nivel familiar como a nivel nacional y mundial como a nivel iglesia y tenemos que estar a la altura de lo que Jesús nos pide lo primero que nos pide es que le abramos el corazón dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 9 el pueblo que andaba a oscuras fíjense vio una luz grande los que vivían en tierra de sombras una luz brilló sobre ellos acrecentaste el regocijo hiciste grande la alegría alegría por tu presencia cual la alegría en la ciega como se regocijan repartiendo botín porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro la vara de su tirano has roto como el día de Madian porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema pasto del fuego y aquí dice este versículo 5 es muy importante porque una criatura nos ha nacido un hijo se nos ha dado estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre maravilla de consejero Dios fuerte siempre padre príncipe de paz grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sebaot hará esto palabra de Dios ya la vamos señor que es lo primero que Dios nos dice alegrense porque viene su liberación viene la luz de luces la luz de la luz de la luz que es Jesús y viene a quitarnos el yugo de nuestra espalda de nuestro hombro el yugo que nos pesa que es el pecado que es una vida sin amor una vida vacía una vida sin Dios de eso nos viene a librar Jesús por eso las fiestas de Navidad no tienen que ser fiestas vacías tienen que ser fiestas llenas del amor de Dios que ese día o en los días previos ahora que ya continuamos en los últimos días de Adviento ir a confesarnos hacer una profunda confesión reconciliarnos con los familiares una llamadita por teléfono si es que estábamos muy alejados una cartita de cariño un whatsapp unir a la familia pero sobre todo orar 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 el Señor y nuestra madre en Medjugorje nos han dicho que hay que orar en Navidad para poder recibir las gracias sobrenaturales que se reciben en esa bendita noche verdad también aquí dice el Señor en el versículo 6 su reino será restaurado el reino de Cristo ya está en medio de nosotros es hermanos pero nosotros en lugar de construirlo tal vez lo hemos ido destruyendo verdad no sólo no haciendo el mal sino muchos hacen o hacemos el mal este junto con el bien a veces porque sentimos que tenemos mérito porque amamos a los que nos aman Jesús dice que ahí no hay mérito verdad eso es ser correspondientes corresponsables con los demás sino que solamente que además tenemos que hacer algo por la construcción del reino de Dios el cual la gente que vive en el ocultismo en la masonería en la vida de odio en los antivalores en las ideologías que destruyen la moral humana y cristiana y que destruyen una política sana se han encargado de desmantelar esa sociedad cristiana que nos heredaron nuestros primeros padres mestizos desde el siglo 16 hasta ahora y lo tenemos que reconstruir esto es en el caso de América ya no digamos en el caso de Europa verdad Dios viene a restaurar y consolidar la equidad y la justicia verdad entonces ya hemos visto en algún otro programa del apocalipsis que el señor nos dice bueno primero antes de que él nos diga cuándo va a restaurar la justicia cuándo va a ser justicia por todos aquellos que han sido asesinados perseguidos martirizados masacrados que son los 144.000 que están en el cielo y que le piden a Dios justicia para que se restaure el reino aquí no es una justicia de odio sino una justicia que traiga la plenitud del reino de Dios en la tierra pues será muy pronto y a nosotros nos va a tocar ver eso hermanos vivirlo y verlo entonces el señor le dice a Gabriel la voces en la navidad de 1937 bueno antes quiero hacer un paréntesis el mensaje de navidad no es un mensaje solo solo único si tiene el tronco principal de la raíz de Jesús o sea viene Cristo a restaurarlo todo en él y a restaurarnos en él si nos dejamos amar por él claro si nos dejamos si dejamos el pecado porque si no queremos dejar el pecado pues nada nos va a servir claro pero todo esto tiene ese tronco de Jesús que es Cristo que nos sana y nos salva y nos libera tiene múltiples ramitas y el señor nos da varios consejos para vivir una navidad santa llena de gozo llena de humildad en la conversión llena de amor un 24 de diciembre de 1937 es víspera de navidad verdad o bueno si pues ya el día 25 entra la navidad o desde el 24 en las vísperas dice el señor se dura para contigo misma y suave para con los demás esto es parecido a lo que viene en las cartas de San Pablo donde el señor nos dice consideren a los demás superiores a ustedes mismos como por ejemplo como la señora la hermanita que vende los tamales va a ser superior a ti o a mí que tenemos estudios bueno son puede ser superior en la caridad en el amor en la humildad que nos hace falta no no poder por eso no podemos juzgar como con los ojos humanos sino juzgar con los ojos de misericordia del padre eso es muy importante y yo creo que estamos en un momento crucial de la historia y el nacimiento de Jesús en las gracias y bendiciones que nos da es un acontecimiento vivo no es un acontecimiento muerto y si me gustaría como ubicar a los hermanos que nos están escribiendo así el padre Michel y todo que no esté del tema simplemente decirles que lo único que está diciendo el padre Michel es que a partir del 8 de diciembre se acaba la protección de San José porque hubo un año de San José y que la purificación que ya estamos viviendo porque ya la estamos viviendo verdad es a partir de esa fecha viene con más intensidad con más intensidad es lo que está diciendo no está proviendo eventos ni diciendo qué va a pasar no está diciendo pues estemos preparados porque la purificación ya estamos viviendo esa purificación y hermanos por eso es tan importante prepararnos para la Navidad porque nos va a reforzar todo lo que está ocurriendo nos va a ayudar claro e incluso si no nos hubiera tocado vivir estos tiempos debemos buscar siempre los cristianos vivir en santidad o sea esa es nuestra meta la santidad pero como tú bien dices nos ha tocado vivir en estos tiempos entonces triple ración de santidad ¿verdad? es la que hay que pedir al Señor en esta Navidad un amor desbordado que el que el padre nos tiene a través de su hijo por el Espíritu Santo recibirlo esa paz de Dios esa confianza en Dios que es que es una gracia que nos viene a través de la fe una creer confiar y depender en Dios es lo más grande que podemos pedirle para tener paz dice el día 25 de diciembre del 37 esta mañana los 5 minutos para las 6 me vi obligada a rezar con rapidez el Viacrucis que Gabriel Lavois lo rezaba a diario y Jesús me dijo piensa en la prisa que yo mismo tenía por recorrer el camino doloroso para poder morir por vosotros entonces el más surgido en venir a salvarnos y en venir a morir a la cruz a pesar de que su naturaleza humana lo repugnaba repugnaba ese sufrimiento era Jesús es Jesús el niño Dios empezó con la cruz de la persecución desde antes de nacer y persecución hasta el último momento de su vida incomprendido rechazado por unos ignorado por otros pero ojalá hermanito hermanita que Jesús no sea ignorado por ti esta Navidad esto es muy importante Jesús quiere estar íntimamente unido a nosotros pero no puede entrar bien en un corazón indiferente distraído con tanta fiesta y con tanta cosa si las fiestas bonitas pero que sea nuestra piñata explicando que la piñata simboliza los pecados los siete picos que son los siete pecados mortales o capitales y el el bastón o el palo con el que la vamos a golpear el pecado es la gracia de Dios son los sacramentos verdad y golpeando destruyendo la vida de pecado caen los caramelos las frutas los dulces que son la gracia la misericordia el amor de Dios hacer nuestra pedir posada rezar nuestro santo rosario arrullar al niño leer un poco la palabra de Dios en familia que nos lleve pues por lo menos un de oración pues una orita en familia verdad si somos familia cristiana orar en familia entonces eh por qué porque a Jesús le urge completar su obra de salvación este desde antes de nacer y al Padre y al Espíritu Santo le surgía derramar sobre el mundo estas gracias a través del Hijo luego Jesús nos dice escóndete en mí alimenta al mundo con tus sufrimientos pues es de esta manera como podrás ser mi esposa o mi esposo porque Jesús es esposo de nuestra alma verdad seamos hombres o mujeres entonces con el esfuerzo de hacer el ponche tú Ceci con estas fletas que te metes en tantos programas con tu celo apostólico este todo eso ofrecérselo con amor a Jesús y alimentar su corazón con amor es tiempo de alimentar al niño estamos preocupados por alimentar a nuestros hijos a los ancianitos y eso está muy bien pero a veces nos olvidamos de alimentar a Jesús con nuestro amor y antes de que sigas Mauricio darle la bienvenida al Padre Lucio Girón que está con nosotros nos está escuchando que es misionero franciscano en Tierra Santa Padre Girón le mandamos un saludo afectuosísimo gracias por estar con nosotros y por el favor de su atención muchas gracias padre que belleza dice bendiciones desde Jerusalén como no hermanos Ceci como extraño yo esas seis navidades que me tocó pasar en Belén cada año hacíamos la peregrinación navidad en Belén y año nuevo en Roma esperemos en Dios que pronto lo podamos hacer o aunque sea una última vez si Dios lo permite bueno después 26 de diciembre dice Jesús o sea después de las fiestas de Navidad unos acaban medio crudos otros este llenos de deudas y preocupados otros quieren más fiestas otros muy cansados total que la mente se nos va y nos olvidamos de Dios que eso no nos suceda dice 26 de diciembre dice Jesús tu imaginación es el perro de la casa que merodea en torno se le puede acaso recriminar a un perro que anda merodeando distraído haz como si hubieras estado siempre atenta siempre atenta entonces Jesús quiere que estemos siempre centrados en él porque él es el corazón de nuestro corazón sin él no hay vida humana ni vida espiritual ni vida cristiana sin Jesús la vida está más vacía que un cacahuate vacío me acuerdo me acuerdo lo que decía mi abuela materna Lolita González de Guizar que fue directora nacional de la acción católica varios años a quien le mando un beso y un abrazo hacia el cielo y este y ella decía en el catecismo jóvenes niños no le den la carne al diablo y los huesitos a Dios eso decía ella que no le demos las obras a Dios ya cuando estamos enfermos y todo y buscamos a Dios cuando ya tenemos el sufrimientos encima no sino que desde jóvenes enseñemos a nuestros hijos a nuestros niños en el catecismo a nuestros jóvenes amar a Dios y amarlo amarlo junto con ellos en familia ¿verdad? 28 de diciembre un mensaje muy bonito dice Jesús cuando me amas te purificas ¿por qué Jesús quiere que lo amemos mucho? no porque sea él un ególatra sino porque él nos ha dado la vida y es como estar conectados como como una licuadora que está conectada perdón en la expresión a la energía eléctrica la energía es Jesús ¿verdad? digamos la energía eléctrica más bien la fuerza del Espíritu Santo que nos da Jesús Dios no es ninguna energía pero estoy haciendo una comparación un comparativo siempre conectados a Jesús porque la licuadora no funciona si no está enchufada así nos pasa lo mismo con Jesús si no estamos conectados a él no tenemos vida en él no tiene no tenemos vida en él como la vida y los sarmientos el que no está insertado en mí no tiene vida eso lo dijo el Señor ¿verdad? por eso estar unidos a él y Jesús quiere también que lo amemos para tener además de para tener vida nueva y de que él siente consuelo con nuestro amor porque al amarlo él nos purifica nos limpia de nuestros pecados nos obtiene gracias adicionales y nos hace felices nos llena de paz y de amor si queremos una Navidad dichosa dejemos que el amor de Dios entre a nosotros a través de la oración es nuestro granito o granote de arena que tenemos que poner después el Señor nos dice sé una gracia mía para todos o sea cuando amamos a Jesús somos una gracia un regalo para él así como aquellos pastores que le ofrecían sus regalos al niño Dios pues nuestro amor a él y él dice sé una gracia mía para todos cuando amamos a Jesús mucho eso desencadena un grande amor hacia los demás hacia los que nos rodean es automático es un misterio del amor de Dios mientras más lo amamos a él él más desata su espíritu santo en nosotros y ensancha nuestro corazón para amar más a los demás y aquí me viene a memoria este esa bella historia que no es una leyenda es una historia real de San Felipe Neri que antes de entrar a ser estudiante de filosofía y teología para ordenarse sacerdote por recomendación de San Ignacio de Loyola él vivía como eremita en las campos de la Toscana y después se va a vivir a Roma y se mete en las catacumbas de San Sebastián ahí en Roma y un día le dice a Dios Señor te quiero amar mucho te quiero amar mucho mucho y el Señor después de un buen tiempo varias semanas o meses de oración se le aparece el Espíritu Santo en forma de una bola de fuego se le mete por la boca le baja el pecho e incluso físicamente le quiebra costillas se le ensancha el corazón y desde entonces cada vez que celebraba los santos sacramentos sobre todo la Santa Misa o cuando oraba el Rosario sentía que se le quemaba el pecho y ahí en el museo que está en Roma en la Chiesa Nueva en Santa María en Valichela cuando vayan a Roma están las colgadas las sotanas de San Felipe Neri quemadas en el pecho quemadas por el pecho entonces eso nadie lo sabe Mauricio eso nadie lo sabe no bueno si hay gente que lo sabe pero muy poca imagínate que estén las sotanas quemadas solamente porque dijo que quería amar mucho y el Señor le regaló al Espíritu Santo para que le inundara el corazón ay no que hermoso que nos haga eso por favor a nosotros eso es lo que hay que pedirle esta Navidad Señor quema de amor mi corazón o hazme un intercambio de corazones como Santa Verónica Juliana y Santa Margarita María de Alacoc o Santa Faustina Kowalska para amarte más y amar más a los demás y desde entonces se multiplicó muchísimo su amor a Dios y su amor a los demás a tal grado que a sus más de 80 años en el año santo de 1550 San Filipo Neri a esa edad que ya para para el siglo XVI era mucho vivir más de 80 años verdad la gente moría joven a los 40 50 60 los mayores este organizó la visita de las siete casas porque la inventó con procesión con el Santísimo a las siete basílicas cuatro mayores y tres menores hacía de comer a los peregrinos este atendían en el lazareto a los enfermos eso es amor por eso dice el dicho obras son amores y no buenas razones ay que santo tan tan grande maravilloso entonces hay una me voy a brincar los mensajes porque una parte a ver si lo logro encontrar es que hay una parte donde Jesús le dice a Gabriel la voz recuerdas a los pastores que fueron que fueron a mi encuentro a ofrecerme sus regalos y después regresaron muy contentos a pastorear al rebaño de haber después de haberme besado abrazado y conocido dice esos pastores de Belén son prefiguración de mis pastores en la tierra que después de encontrarse conmigo con un Dios amoroso y humilde ellos son si se llenan del amor de mi corazón se hacen humildes y después van a pastorear celosamente mi rebaño entonces este es un mensaje para los sacerdotes también que es una cosa bellísima verdad a mí nunca se me hubiera imaginado que los pastores de Belén son prefiguración de los pastores de la jerarquía de la iglesia actuales por eso el santo padre dice que debemos que deben de ser pastores con olor a oveja enamorados de Jesús y de su grey y también tú que eres papá mamá tío este o o director de mundo católico director de la catequesis de todo tenemos que ser en la medida que nos toca ser pastores con olor a oveja verdad eso es lo que nos toca todos tenemos que pastorear a los demás porque los sacerdotes no pueden hacer todo exactamente los sacerdotes no pueden hacer todo y tenemos que ayudarlos además de orar por ellos verdad además de orar por ellos exactamente y continuamos dice el señor vuelve siempre a mí se ve que se distrajo Gabriel a la voz o se distrajo en su tiempo de oración vuelve siempre a mí como si nunca me hubieras dejado así me darás gusto o sea cuando nosotros dejamos un poco el tiempo de oración que no debemos hacerlo y regresamos con más celo a orar eso le gusta a Jesús y lo ve como si nunca nos hubiéramos olvidado de él como si nunca hubiéramos perdido el celo por él es algo precioso es una cosa hermosa el señor jamás se deja ganar en generosidad y este mensaje es precioso 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 yo convierto tus oraciones en oraciones mías esa es la divina voluntad ¿se acuerdan? que Jesús ora y vive en nosotros sobre todo si lo comulgamos si lo adoramos en el sacramento santísimo sacramento para que nos convierta en hostias vivas yo convierto tus oraciones en oraciones mías pero si tú no quieres orar ¿puedo yo acaso hacer que florezca una planta si tú no la siembras? joder entonces Jesús quiere que sembremos nuestra oración nuestra humilde oración hecha con la mayor calidad y cantidad posible sin perder la paz con mucho amor es más hacerla hacer de nuestra oración un descanso de nuestra alma de nuestro cuerpo de nuestra mente en él ¿verdad? pero si nosotros no sembramos la plantita de la oración ¿puede hacer Jesús que crezca o que esa oración dé mucho fruto? pues no o sea Jesús quiere que tomemos también iniciativa porque la primera iniciativa la tomó Dios al encarnarse y venir a buscarnos para sacarnos de nuestra miseria de miserias en la que vivimos este para hacernos más felices ¿verdad? y ahora en la Navidad de 1937 viene otro mensajito que estaba aparte dice ¿acaso en esta Navidad no vives rodeada de amor? dámelo todo ámame y repara las ofensas que se me hacen en esta noche ¿qué ofensas? yo estaba pensando bueno ¿qué ofensas se le pueden hacer a Jesús en la noche santa de Navidad? muchas muchas una cena donde no está Dios que nada más es de regalitos y de comida sin Jesús es una gran ofensa es una gran gran ofensa porque la celebración la haces por él y tú ni siquiera te acuerdas de él ni siquiera le das las gracias no me lo tomes a mal es una gran ofensa claro es que hay que estar hiper agradecidos en esta noche santa del 24 y todo el 25 y los y los que se emborrachan y los que roban y los que y los que violan y los que matan ese día sí los que cometen lujuria este las pachangas ¿no? sí sin santificar las fiestas eso es profanar una fiesta santa aunque no vayan a misas la profana uno en el templo del corazón de uno mismo claro ¿qué más ofensa que divertirse a costa de Dios? o sea tú celebras la fiesta y celebras la vacación pero Dios ni aparece en tu vida y vives en pecado mortal ¿no te parece suficiente de ofensa? a mí se me hace una súper ofensa ¿eh? sí que festejas la felicidad del 24 de diciembre te pones borracho comes y haces un montón de cosas y Dios ni siquiera te acordaste de él oh sí no yo me acuerdo de un pueblito este voy a decir el este el nombre porque es importante se llama San Mateo Jalpa que es ahí donde por donde este vive mi hermano y y resulta que en la fiesta de San Mateo son ocho días donde traen a la banda no sé qué la más cara de México y la otra banda y lleno de borrachos todo lleno de borrachos entonces las fiestas santas tienen que ser en honor a Dios también hay gente muy correcta que iba a misa este a celebrar la fiesta y a lo mejor en la feria un ratito jugar en una cosa santa limpia a lo mejor comprar una botanita este pero una una hay gente que se iba a divertir sanamente pero otros con aquel ruidajal y aquella cosa mundana qué triste qué triste que eso no nos pase que que recomendemos a nuestros mayordomos sacristanes sacerdotes que la fiesta sea una fiesta santa con música de Dios no una música que habla de que la dejó y luego la mató y la hizo trizas y se la comió y no sé qué tanta cosa y empiezan así cómo se llama esos corridos narcocorridos nada de esos o sea los hijos de Dios tenemos que no hay que ser puritanos hay que ser puros limpios no asustarnos de las cosas pero sí buscar vivir en una vida sana y santa sana y santa ¿verdad? por ejemplo me encanta el ejemplo de la parroquia del padre José Luis Villavicencio que participó ahora con esto de los 33 días ese maratonazo que creo valió mucho la pena este el padre siempre en todas las fiestas religiosas pone puras alabanzas y música de Dios y la gente se divierte escuchando la música de Dios qué bonito qué bello qué hermoso no es para que echemos el bailongo no es para que comamos en exceso vivamos en exceso y no nos acordemos de Dios no es para que para que sigamos viviendo en pecado no es para que nos demos regalos no es para eso no es la navidad claro para eso la navidad es para vivir intensamente este misterio del Dios hecho hombre y ser pesebres con el pesebre ser pastores con los pastores ser ángel con los ángeles ser buey y la mula sin que nadie se ofenda como buey y la mula bueno ese saco si me lo pongo porque me queda muy bien ser la virgen con la virgen sí para que se entienda o sea estar en el escenario no ser ser la estrella con la estrella ser los magos con los magos o sea tenemos que participar en todo lo que significa este regalo tan grande entonces no podemos ir a la navidad sin tener al niño Dios y arrullarlo esta noche claro arrullarlo o hacerle una oración entre todos ahí donde está el nacimiento y decirle señor gracias por todo lo que nos das porque estamos vivos porque estamos sanos porque pudimos festejar en familia gracias Jesús por haberte hecho hombre por nuestro amor gracias Jesús entonces eso es lo que tenemos que hacer en cada navidad y proponernos en esa navidad aquello que tenemos que o sea ver lo que hicimos mal lo que hicimos bien y lo que podemos hacer mejor hacer un examen de conciencia en nuestro interior y hacernos un propósito que propósito vamos a hacernos porque ahí empieza el año litúrgico o sea después de la navidad una vez que se acaben las fiestas que vamos que plan le proponemos al señor de cambio personal que vamos a hacer para transformarnos para dejar el pecado para ser mejores personas para ser apostolado para luchar para vivir su voluntad yo creo que es un momento culmen y hay que aprovechar esas gracias Mauricio y Gabriela todos los años el señor le pone una tarea todos los años tiene una tarea si en resumen le decía cada año de diversos modos amame más estoy sediento de amor mis hijos no me aman no son agradecidos seamos agradecidos con Jesús aquí viene un mensaje que como que va a la médula de lo que es la navidad muy lindo 24 de diciembre del 39 dice yo estaba muy alegre dice Gabriela por la navidad cuya hora se acercaba y dice Jesús nos dice Jesús pues si alégrate si supieras lo que era el mundo antes de mi venida estaba Dios o sea por un lado y estaban los hombres pero ahora Dios se ha hecho uno entre los hombres uno de vosotros como me dirás ese amor una unión así hecha posible entre vosotros y él ves la diferencia dame las gracias con todas tus fuerzas y se mía mío más que antes o sea Jesús viene a la tierra para que nos hagamos uno con él uno con él así como en el matrimonio que ya no son dos sino una sola carne como dice dice la palabra de Dios en el Génesis pues que nos hagamos uno espiritualmente con Jesús unirnos lo más que se pueda porque el Navidad es la locura de amor el Dios que baja de su trono el creador de todo el universo de las galaxias de los planetas del microcosmos de los átomos de todo viene se aparece como un pobrecito niño este muerto de frío en un portal en medio de animalitos para mostrarnos su amor humilde y nos viene viene como un mendigo de amor a decirnos ¿quieres amarme? ¿quieres abrirme tu corazón? quiero entrar en él es decir a muchos místicos les ha dicho yo estoy tocando las puertas de los corazones mendigando amor porque me han olvidado me han olvidado a eso Dios jamás nos ha olvidado pero nosotros si lo llegamos a olvidar y eso no es justo amor con amor se paga dice después de la comunión el 24 de diciembre del 39 aquí está el Mesías en la Eucaristía el salvador tan deseado y esperado el salvador del mundo de todos de ti y Jesús dice ¿de qué debemos pedirle la noche de Navidad que nos salve? dice pídeme que te salve de tus faltas cotidianas de tus hábitos reprensibles de lo que hay en ti de malo y yo te salvaré fíjense que promesa de Jesús que nos salve que nos salve dice dice trata de multiplicar los actos de caridad de evitar las faltas de la lengua madre mía algunos como yo ya nos han salido granos en la lengua porque no utiliza tenemos que utilizar la lengua para bendecir a Dios y a los demás ¿verdad? dice trata de multiplicar los actos de caridad de evitar las faltas de la lengua pensando que yo estaré contento ¿verdad? actos de caridad hacia él de amor y hacia los demás a mí me sirve mucho una ejaculatoria que yo le digo a Jesús Señor mío y Dios mío aunque sea fuera de la Santa Misa mi Dios y mi todo mi Jesús mi María y mi José y así esos actos de caridad de amor a Dios este inflaman el corazón hacia él y después hacia los demás ¿verdad? entonces dice también aquí ah este está muy bueno dice debes en la misa de medianoche de Navidad ahora no dice mañana o ayer ahora debes nacer conmigo a una vida nueva vigila vela consérvate pura puro en intención ¿para qué es Navidad? para nacer a una vida nueva en Jesús así como María hace permite que nazca de su santísimo vientre el que es la luz que ilumina a todos para que nazcan a una vida nueva como iluminó a los pastores a los reyes magos a San José entonces dejarnos iluminar por la luz de Jesús acogerla para nacer a esa vida nueva es la gran oportunidad esta Navidad después la misa de Navidad en Catedral 25 de Diciembre del 39 y Jesús nos dice cristianos de hoy otros han pasado antes que vosotros y otros y otros vendrán después añadiendose al número de todas las almas en la presencia del Padre cristianos de hoy le gritó Jesús dadme durante el corto tiempo de vuestro paso por el mundo el máximo de vuestro amor por mi gloria que vuestra época sea para mi corazón la dulce época la de la rica cosecha que tenemos que ser nosotros para Jesús y para los demás en esta Navidad una miez rica verdad tenemos que ser un fruto exquisito para en el paladar del corazón de Jesús y en el paladar del alma de nuestros hermanos para que nosotros seamos la dulce época la de la mejor cosecha la de la mejor Navidad en la que Jesús se sienta más amado y acogido como ves y como ven hermanos así es entonces ahora vamos a pensar un poquito en qué regalo le podemos dar a Jesús ya hemos hablado darle mucho amor sí pero como 24 de diciembre de 1940 habla de su madre santísima Jesús y dice María tenía una fe con mayúscula como no la tendrá jamás ninguna otra criatura humana todo lo que tiene una madre lo tienen también sus hijos fíjense cuando has visto que una madre se niegue a compartir lo que tiene ella te lo dará todo si tú se lo pides repito María te lo dará todo si tú se lo pides en esta noche de Navidad verdad enriquecete pues por ella para mi gloria mi pobre pequeña que vino a hacer Jesús en esta Navidad 25 de diciembre por la tarde dice Gabriela yo pensaba en la pobreza de su vida de la vida de Jesús me dijo yo tomé sobre mí las más grandes penas de los hombres cuando desde que nació él en ese pequeño portal empezó a tomar las penas de nosotros hermanitos Jesús viene a darnos consuelo con la alegría de contemplarlo su pureza su belleza su santidad es decir Jesús nos viene a dar esperanza de que todavía se puede ser santos como él es santo ser buenos como él que todavía hay bondad en la tierra gracias a Cristo gracias a Jesús verdad aquí tenía yo un mensaje muy bueno pero se me barrió se me barrió un poquito vamos a continuar Jesús quiere que seamos alegres con él que lo festejemos a él en su cumpleaños dice quiero que todo sea hoy alegría incluso mis sufrimientos es tu salvación fíjense hermanos vivir con el gozo espiritual es nuestra salvación porque nos libera de las depresiones de los problemas de las angustias de todo eso verdad de lo que estamos luego preocupados incluso en este fin de año o inicios del siguiente lo que se llama la cuesta de enero verdad dice en eso está tu riqueza tu riqueza en el amor de tu salvador mira pues la bondad del sufrimiento cuando se presenta el sufrimiento en tu vida como diciéndonos el niño Dios mira yo estoy sufriendo desde que nací siendo perseguido me tuve que ir me tuvieron que llevar en brazos corriendo a Egipto etcétera cuando se presente el sufrimiento salúdalo como lo saludé yo que os llamaba a él tú convertirás tus sufrimientos en un llamado de amor hacia mí y yo no podré menos que acudir a tu llamado cuando cuando padecemos por Jesús con amor se lo ofrecemos todo él acude a nuestro llamado y nos aligera la carga mi yugo es suave y mi carga ligera dijo el Señor verdad no se ha dicho en su palabra si he llegado dice el Señor hasta el extremo de descender hasta vosotros hasta donde crees que pueda llegar mi inmenso poder puesto a vuestro servicio no vaciles no dudes de que yo pueda hacer llegar tu trabajo de transmisión hasta el otro confín del mundo persiste en rogar que llegue mi reino pide es decir Jesús viene a transmitirnos su poder de Dios en Navidad que es el Espíritu Santo nos viene a inundar de Espíritu Santo con dicha con alegría con autocontrol con renuncia a los pecados capitales para inflamar nuestro corazón de fe esperanza y amor sobre todo de esperanza en tiempos de desesperanza verdad porque venga lo que venga tenemos que tener la mirada fija en Jesús fija siempre en Jesús esto recordémoslo mucho hermanos aquí en nuestra hermanita Diana dice yo no me voy a pasar el 24 con mi familia andan bien preocupados por los regalos mi esposo y mis pequeños nos iremos a la santa misa Dios mediante muy bien pero también se puede convivir incluso con los que andan un poco más dispersos y decirles ahorita vamos a orar vamos a arrullar al niño centrarlos ayudar a los demás a centrarse en Dios verdad si se dejan si si haremos haremos el intento verdad hay que hacer el intento hay que hacer el intento siempre dejar algo de Dios siempre dejar algo de Dios incluso puede llegar a la cena un poco más tarde si es que fuimos a misa si vamos a darle gracias a Dios donde andaban porque llegaste a esa hora porque fui a misa si y eso es lo más importante lo más importante es estar con Jesús estar con Dios ese día y darle todo cuanto podamos hacer un esfuerzo que programa vamos a hacer si va a ser la cena en nuestra casa ya la hicimos porque somos los reyes estamos en nuestra casa claro y entonces nosotros podemos poner al niño Dios en medio podemos decir a ver a ver silencio silencio vamos a poner una pequeña oración chiquitita algo muy chiquita con un ave María o un Padre Nuestro simplemente te damos gracias Señor por todos los bien recibidos durante todo este año gracias por hacerte hombre para salvarnos claro te pedimos tu gracia para el año que entra que nos ayudes así muy sencillo con palabras muy sencillas un Padre Nuestro todo el mundo te reza el Padre Nuestro y un Ave María y ya y ya con eso por lo menos dejaste ahí abierta la puerta de algo que que no se esperan si es en tu casa si no es en tu casa tú tienes que ir y a lo mejor tienes que regalar algo de Dios o a lo mejor con cada uno que vaya solo le dale gracias a Dios de todo lo que nos dio o sea tienes que ir con cada uno yo así lo tengo que hacer porque si lo hago público se arma ahí todos se ponen como locos no crean que lo tengo fácil pero lo importante es es hacerles ver que qué importante que estamos celebrando por Jesús no estamos celebrando porque es una reunión familiar para vernos claro no para vernos pues hacemos un zoom ¿no? o sea claro no, sí es bonito vernos en familia pero el centro es Jesús por ejemplo lo que nosotros hacemos es a la medianoche le cantamos le cantamos las mañanitas al niño Dios no, lo que ustedes quieren algo que deje que deje que deje que todo mundo regalar un libro espiritual ¿verdad? regalarles una imagen o sea yo te les regalaba una imagen y un día les regalé de navidad una imagen me la regresaron algunos de mis familiares ¿verdad? ustedes sí me la regresaron qué barbaridad o sea para que te des cuenta o sea la lucha o sea tremenda la lucha sin embargo pues poco a poco ¿no? poco a poco ir entendiendo la manera de que nuestra familia venía a comprender a Dios y llevarle a Dios llevarle a Dios de la manera que quieran llevarle a Dios o llevar unas medallitas chiquitas de la Virgen de la Milagrosa benditas oye pues te quiero obsequiar viste que la pongas en tu cartera para que te acompañe durante todo el año ¿ya? una cosa chiquita ¿no? o sea pero ya dejaste a Dios ya dejaste a Dios claro eso es muy importante dar algo o hablar algo que pueda hacer que las personas vean en esta Navidad a Dios claro vean a Dios claro perfecto yo quisiera leer un mensaje porque solo hemos leído tres páginas y media de ocho pero solo un pequeño mensaje sobre los que ya se han ido y te voy y te voy con esto terminarías Mauricio porque hay grabaciones desde Francia con eso te digo todo sí muy bien dice piensa que en este momento todos los que ya llegaron al final de su destino muchos de los cuales te son conocidos ellos me alaban me cantan en los indecibles transportes del cielo que esto te ayude ellos dan gloria a la Inmaculada conviértete tú en una dama de mi corte podemos ser pajes o damas de la corte de Cristo desde aquí en la tierra verdad y ahora vamos a leer un mensaje o dos del Padre Pío muy rápidos dice es un deseo es una felicitación del Padre Pío el celeste niño te concede experimentar en tu corazón todas las santas emociones que me hizo gozar a mí en la bienaventurada noche cuando fue colocado en el pobre portal el divino infante renazca en tu corazón lo transforme con su santo amor y te haga digno de la gloria de los bienaventurados y finalmente que el celeste niño nos dice el Padre Pío esté siempre en tu corazón lo gobierne con su pureza y su humildad verdad lo gobierne que el niño Jesús gobierne nuestro corazón lo ilumine lo vivifique lo transforme en su eterna caridad que nos convirtamos en caridad pura con Jesús y con los demás en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y muy muy feliz Navidad Ceci te queremos mucho te agradecemos mucho todo tu esfuerzo de todo corazón querido hermanito querida hermanita que estás fiel siguiendo los pasos del mundo católico y de tantos hermanitos que colaboran aquí y siguiendo a Jesús y a la Virgen sobre todo a los santos te mandamos un abrazo lleno de cariño de todo corazón un abrazo en Cristo lleno de cariño sincero de verdad con nuestras oraciones por ti este canal es un regalo de Jesús para ti no tendría sentido el canal que fuera fuera para nosotros solo sin ti no somos nada hermano hermana este y sin Dios menos entonces este que sea un regalo de Navidad mundo católico este programa para ti de parte de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios y una dichosísima felicísima Navidad gloria a Dios gracias Mauricio por todo lo que nos has dado este año mis mejores deseos para ti para Mari Carmen toda tu familia en esta Navidad y en este 2022 que Dios habita en sus corazones es lo más importante que Jesús habita en nuestros corazones muchísimas gracias por todo Mauricio gracias a todos y muchas felicidades felicidades